Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aroma de cariño nuevo Volamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para los fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo llevas ¿Qué me importa? Que se quede afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Será tú también Y si no te vas, mi amor Al fin y al cabo Ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira Comprendí Que olvidó todas las cosas Que le di Y si no te vas, mi amor Pero tienes que verla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo Que me está fingiendo No me está diciendo Ninguna verdad Mis amores Se han ido muriendo Seguir insistiendo Seguirá en esa edad Y si es cierto Que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres Su terror Vivirás agradecido A su calor Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronunciar de otro hombre Así me pasó contigo Por eso vamos, mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Relojo marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amalezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se acaba Ella es la estrella calumbre a mi ser Y a su amor Y a su amor no soy nada Y a su amor no soy nada Y a tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se va a dejar Para que nunca se va a dejar Para que nunca se va a dejar Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia Tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida Tanta vida yo te vi Que por forza llevas ya No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida No lo vuelo No soy tan pobre No otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos o más Yo no sé si te acabó La ternura Pero haya tal algo como a ti En la boca llevarás Sabo a mí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis cortadas alegrías A ser dichoso yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambié Por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo abrirme a mañana mismo este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo Y contigo Y contigo Aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que Te conocí Que yo nací Que yo nací El día en que Contigo Aprendí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!